¡Suscríbete! 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 Así que se ve a la primera noche, la segunda noche, la segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. La segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. La segunda noche, la segunda noche, la segunda noche. 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 Amén. La segunda noche. 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 Amén. La segunda noche. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es una llora de ti! El Señor es el confeso, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor Santo Juan. Gloria a ti, Señor. El Señor es el confeso, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el confeso, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el confeso, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el confeso, proclamación del Señor Jesucristo, entre el Señor Jesucristo, y yo lo confesaré en el último día. Palabras de Él, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el Señor. el texto de los hechos de los pobres un periodo un libro que se cumple el libro de todo el paso en el pasado en la misma línea de los pobres y cada libro también leo el texto de los hechos que van a caer hoy nos presenta la consecuencia de la muerte de los hechos la consecuencia es que se ha hecho una violenta persecución contra la iglesia una violenta persecución violenta agresiva todos se han hecho en la iglesia organizando para un grupo pero es la iglesia que salió pro jugada esta gente que salió huyendo y van de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra no iban asustados diciendo y van a ser que no hay que llevar la buena nueva de la palabra entonces cumplir no sería el amor de San Pedro porque es diferente pero es un amor de un amor en el Señor bajo de San María que dedicaba a Cristo y fíjense ustedes dedicando a San María y viendo los signos que hacían salvo 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 muy probable muy probable que haya salvado un personal de Dios pero de mí tiene la necesidad de Dios ese es el misterio de esta pasión ese es el misterio de Cristo resucitado que va a llenar una medida aquello donde va a llenar y a pesar de que el misterio está basado en una luz gordosa está basado en este caso en una muerte de la que se va más peleando y chau que se va a lograr a que la importancia de la humanidad con la buena noticia de la salvación no hay noticia por duda que sea que no tenga al final de la luz y esa luz se llama la luz de la iglesia esa luz se llama la luz de Dios toda la buena así nos confesamos muchas veces que me hizo vamos con su hijo que el hermano lo explitará que es posible de que lo explitará no es posible que es posible que es posible que es posible vamos a ver si lo saben pero la realidad es posible a ver la madre se llama su hija y la hija y la hija y el hija con su hermana y el tío con su hermana y el hermano con su hermano y uno con su hermano y otro con su hermana o con su abuelo o con su hermana porque entonces si pasamos a la tierra de Jesús yo pienso de las personas que venían de esto que venían de 3 días o algo donde tienen a sus hijos todos los que me han dado el Padre van a mí y el que viene a mí yo no voy a ser de fuera porque no vamos del cielo no para hacer voluntarios no para hacer el miedo y es que no se vea ninguno de los pecados ¿y saben cuándo hemos llevado nuestro hermano a Jesús? hemos llevado a Jesús al momento de él a un Dios el autismo es la garantía de la salvación el autismo es la gran fuerza de su Dios la gran fuerza en su momento pero la gran fuerza de la fe es el autismo y ese es ninguno de los pecados y el autismo se pierde sino no no es un reino como una revelación de Jesús y esta la gente todavía comete error como es una palabra más fea que la misma está pensando que el autismo es una elección en la vida que cuando él tiene 18 años él decida si quiere ser cristiano o no que cuando sea mayor que va a decidir si quiere o no un cuento respeto absurdo en la nación respetando a su hijo aburriendo a su hijo a esa persona que usted tiene que está desorganizando la salvación la salvación de su alma que es el reto más grande que puede haber también no hay no hay no hay no hay no hay no hay si a 30 manténgase el mundo no hay seno de español cuando no tengo un sueño de decir si quiere es de español o que lo la entrega es de raro o que la chino va a cariño o que se ha todo de raro a ayer y ayer hicimos un asunto extremo a los esposos que a través de la iglesia pero no es extremo, porque es decir que se hace el pecho a la iglesia pero que es decir que no va a ir a la iglesia y todo el mundo no va a ir a la iglesia pero bueno entonces la fe va a un irmán que está en el día de haber sido entregado a Jesús y Jesús lo dice y otra cosa también que es muy importante pero curiosa es que en estos textos como el de hoy junto con el de la oración que Jesús hace que el semaní al Padre de Dios que pase si que lo vea pero que no sea mi voluntad sin la tuya como que voluntad sin la voluntad y después me dice he bajado del cielo para ser mi voluntad sin la voluntad de la iglesia poder desatrazarlo porque no voluntad de Jesús pero no es una persona que no voluntad de ser quien a su voluntad humana es posible que así sea que es posible que la voluntad humana de Jesús expresa con la nuestra no es posible que no pasen para esa porque la persona no tiene para nada la voluntad humana no puede decir eso con gente que dice eso tiene el perdón de Dios que es una voluntad humana y usted lo dice con con el derecho a la causa a esa persona que es una voluntad moral eso tiene el perdón de Dios que es una voluntad humana un momento que es una voluntad humana porque no es una voluntad humana pero la voluntad de Dios está muy humana Él como Dios es y tiene la voluntad divina también y sabía que la gente debe ser la madre y que el hombre casi debe ser salvado a su pesar que si fuera por ese humano que se mereciera que no se haga 1, 2, 3 3 Y entre eso estamos con Dios. Y la oración, es la gracia de creer que esa voluntad de estar en nombre de Carlos, como es pecado. Y que ese día en el mismo dado a Jesús fue hermanos en el domingo, dados al Padre, los hijos, dados a la Iglesia, los miembros de ella, los retiros, y estamos casi dentro, no sirva para avanzar en la situación. Y que eso nos consuele con aquellos que nos han ido a los hijos de nosotros, y nos podemos fijar con ellos. Yo lo descubriré el último día de ellos. Y decimos, ¿cómo es que yo ayer es aquí? ¿Cómo es que para que un día? ¿Cuánto? Tener paciencia. ¿Cómo hay que tratar de que nos sorprenda? ¿Cómo es que la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente? ¡Arabados, amores! ¡Arabados, sea paciente! 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 Amén. 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 Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al corazón del Señor. Gracias al Señor, el Señor. Que Jesús no tiene necesarios. En verdadero justo antegracias, Padre Santo, glorificante siempre, Señor. Amén. Más que nunca se trata en este tiempo de Dios, en Cristo en esta Pascua, se vino a dar. Por el uso de la luz, amanece a los eternos. Y salen los pies, las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo ha sido vencida en nuestra muerte. Y en su Dios a la resurrección que hemos disfrutado todos. Somos el servicio de Dios Pascual. Según el diálogo de la Alegría, el camino de todos los seres, Amén. Canta el sends gaz Students, elgewitch numenso. Anencoerad pezcum,呼... Eres la puerta las llenas. Son las sangues. Él está lleno de ti. ¡Osana, Osana! ¡Osana! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Con ustedes, Dios de descanso y de 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 amén. Todos, muertos de paz y punto. Mañana, Maestra Cine, Medina de Baile, Rafael, Sierra de Pará, o sea, el de Vistera Díaz. Mi de oficina, Mañana, Ma thểro del Cerre, Alcófotas, que le dio esas chavales, y yo, diuresales, y las navas, también por hijos. Vos avios, y le dicks hasta ahora yvit al Alejandro Tabмиno. con el grito misericordioso de la vida de la vida de la vida de la vida oremos por su vida padre en las oraciones para que el santo y el cambio en nuestra vida de nuestro mundo tenga una gran vida presente y nos dé a la vida de la vida de la vida de nuestro Cristo este es un momento por favor primero que todo este próximo sábado a la quinta mañana va a ser un momento de la economía para socializar la cantidad del tiempo de familia que se llamaba en ese día era que es la familia que es la familia y es un vida de hermanos hermanos a nivel padre en ese tiempo entonces no piden que vayan después de un otro rato yo se tengo que buscar a la ciudadana de la madre de él pero si le gustaría que le siga a la familia a la familia de los hijos que es más representativo que vayan dos personas de nuestra familia para que no se ve conmigo bien nosotros también que ponemos que le damos pero más que la familia para que se vean que es sábado de la mañana y como viene un momento o un domingo a los dos días se va a hacer la socialización que va al sábado o al fin lo vamos a ver El día de hoy es el día de hoy. Segundo, con el cliente de la parroquia de la parroquia de la parroquia de la parroquia de las situaciones que han presentado aquí en la parroquia de la parroquia estructural de San Jeriché de una casa de empresas y de empresas y de la misma casa de las empresas de la parroquia de las comunidades de la deX y la forma de las páginas de la parroquia y la deX de la parroquia de la parroquia de la parroquia de la parroquia El tío se ha mandado solo bien uno de los grupos de la economía, pero es decir, no hacía de todo, pero no hacía la economía de la economía. Y es un poquito más que hay que hacer para poder comenzar las normas que nos habéis dicho desde el gobierno de México también en ese momento, porque la economía también es estructural no se ha podido hacer, pero no se ha podido analizar. En todo caso, en el momento en, en el momento en que se apersonen la de la actividad, cada año se va a hacer la misma. Y lo que se ha ido, y lo que se ha ido, es la de la actividad de la palabra. Nos preparamos la fe de cortes con una preparación y a otros, el mayor, que estamos en este momento, con la iniciación, con la iniciación, las familias y familiares de cortes, y la proyección y la Amén. 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 Amén.